Ricardo Montaner habló por fin de la relación de Belinda y Lupillo Rivera desde hace algunas semanas e inició el rumor de que Belinda y Lupillo Rivera se encuentran en una relación amorosa, después de haber sido coaches juntos en la voz programa que protagonizaron al lado de Ricardo Montaner y Yajir. Aunque muy poco se sabe sobre esta supuesta relación, quienes seguramente saben todo al respecto son Yajir y Ricardo Montaner, es por ello que son los primeros a quienes los medios los cuestionan al respecto. Ricardo Montaner presentó a la prensa su nuevo material discográfico, con el que trabajó nuevos ritmos, entre ello, un poco del estilo urbano, mezclado con su referente de romance. Dale click a la estrella de Google News y síguenos entre las novedades de su material, es la participación de Nicky Yami y J Balvin en sus videos como actores protagonizándolos. Con respecto a la relación entre Lupillo Rivera y Belinda, el cantante no quiso dar muchos detalles, aunque no negó que hubiera una relación, y decidió bromear un poco al respecto, sobre Si habría o no una boda en puerta, si se deciden que a mí me avisen, a mí me encanta una fiesta, como pa cuando seria, dijo Ricardo Montaner a Telemundo. Además, Ricardo Montaner dijo que si Belinda y Lupillo Rivera decidieron casarse, él sería el primero en anotarse como padrino de bodas, e incluso pagar gastos de la misma. Lupillo, Belinda, si deciden casarse invítenme, puedo ser padrino, y si la fiesta es de Ponina yo pongo algo, resaltó el cantante. Te puede interesar, Belinda es humillada por la ex esposa de Lupillo Rivera La relación entre Belinda y Lupillo Rivera es un misterio, pues ninguno de los dos cantantes ha confirmado nada al respecto. Lo que sí es una realidad es que los dos son muy buenos amigos, y se tienen mucho cariño, pues así lo han demostrado en sus noches en La Voz México. Let's block a this, why? 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 Gracias.